Y en las misceláneas nos instalamos en el 20 de abril del año 1862. Llega la pasteurización. Luis Paster y Claude Bernard completan la primera prueba de pasteurización. Varios recipientes que contenían orina y sangre de perro habían sido mantenidos a una temperatura de 30 grados y permanecían cerrados desde hacía más de un mes y fueron abiertos entonces. ¿Dónde? En la Academia Francesa de las Ciencias. Los líquidos no mostraban indicios de fermentación o descomposición, lo que sugería que existía la posibilidad de calentar alimentos lo suficiente como para eliminar los agentes patógenos sin alterar su composición química, algo especialmente útil para almacenarlos durante largo tiempo sin necesidad de refrigerarlos continuamente. En el año 1862, un día como hoy, llegaba la pasteurización. Gracias por ver el video.